Mi nombre es Alfredo Javier Moyano, soy arquitecto, docente en educación técnico profesional, locutor nacional, también escritor y autodidacta en las artes plásticas. En el año 2017 tuve la oportunidad de, en las artes plásticas, participar de la Bienal de Arte y Pintura en Resistencia Chaco. A partir de ahí comencé también a pensar en la publicación de mi libro con algunos amigos escritores que me propusieron poder publicar, que me decían, lo que escribís está bueno, dale, animate, hacelo. Y entonces fue ahí cuando decidí combinar el arte y la escritura en el libro El trazo negro de tu ausencia, de mi autoría, que fue presentado en el año 2019. Bueno, en realidad el contacto con la escritura viene desde niño. Siempre me gustó escribir, me gustaba cuando en la escuela primaria había que hacer alguna composición y eso me llamaba mucho la atención, me atrapaba, generaba historias nuevas. Me gustaba cuando se proponía comenzar con, cuando sea grande quiero ser, y allí se me ocurrió ser arquitecto. Pude, después con el transcurso del tiempo, poder concretar ese sueño, pero también concretar el sueño de escritor, como también otros sueños que uno a lo largo de la vida va plasmando en la realidad esos sueños que tuvo alguna vez cuando niño y que se van fortaleciendo, se van consolidando con el tiempo, con el transcurso del tiempo. Y me parece que eso es importante también como crecimiento personal. El libro El trazo negro de tu ausencia, de mi autoría, en realidad nunca lo imaginé como un libro. Siempre fue como muy autobiográfico. Como decía, desde chico me gustaba escribir, cuando adolescente mucho más todavía. Y hubo una etapa muy prolífica que fue durante la etapa de la facultad, que mencionaba antes la facultad de arquitectura a partir de los 20 años en adelante, donde comencé a escribir con más asiduidad, ya con también descartando un poco la narrativa y yendo más a la poesía, consolidándome también a través de un taller literario de la Sociedad Argentina de Escritores, comandada hasta el día de hoy por el escritor Abelino Zainar Núñez. De esa manera fui plasmando este libro, que fue publicado en el año 2019 y trata sobre poemas. Absolutamente un libro que está invadido en cada rincón por poemas y que también está ilustrado. Está absolutamente ilustrado. Esto lo podemos ver, no solamente algunas ilustraciones de mi autoría, sino también de otros artistas plásticos incipientes que se van a ir dando a conocer seguramente con el transcurso del tiempo. Mi poesía desde un principio abordó una temática autobiográfica. Plasmé allí lo que me sucedía, ya sea como estudiante, ya sea en el amor, en la relación interpersonal. Fue y se llama el trazo negro de tu ausencia, justamente motivado mayoritariamente por la soledad, por la angustia, por la distancia, por no poder concretar algunas relaciones. Particularmente el desamor tuvo mucho que ver. Y también esto de escribir con virome negra, de ser profesor de dibujo técnico, donde el trazo negro tiene mucha importancia como contraste con el blanco del papel. Entonces, por eso, el trazo negro de tu ausencia, de alguna manera, está graficando la ausencia del ser amado. Me gustaría seguir como escritor transitando el mundo de la literatura, pero abriéndome un poco más la mente, acercándome también mucho más a la narrativa, acercándome a otras temáticas que tienen que ver con la realidad. De hecho, estoy incursionando en eso. Ahora estoy convocado para escribir sobre lo que sucedió en la ciudad de Corrientes, en la provincia de Corrientes, en otras provincias aledañas, con los incendios. Y es una temática totalmente distinta a lo que suelo escribir habitualmente. Pero me di cuenta que puedo hacerlo, que puedo escribir sobre otras cuestiones que están más vinculadas con la realidad, con el entorno inmediato, con el contexto. Porque un escritor también es un escritor de su época. Entonces, en ese periodo estoy de adaptación, de encontrar nuevos horizontes, nuevos caminos, y de encaminarme también a fortalecerme en ese sentido. A continuación voy a leer un texto, un poema que ilustra el trazo negro de tu ausencia. ¿Qué es lo que he sido ahora que nada soy, cuando todo lo era, si no he sembrado en mi lecho más que castillos de arena? ¿Qué es sino la pérfida insinuación de un buscador de minas de oro en el hastío sombrío de mi imaginaria tumba? ¿Qué es sino el lamento del alma, el gemido sufrido, la oscuridad sin calma de esta doblegada nostalgia? Deseo insatisfecho de mi alma, solitaria agonía de un existir silencioso que acompaña en su devenir incierto cada segundo de pena eterna. ¡Oh, alma mía que se aferra a padecer el ocaso del elixir inefable y el atroz remordimiento de tu ausencia! ¡Oh, mar de vanidades, de orgullos inacabados, de lascivia indeleble, mátame una vez más ahora que vivo tu ausencia descarnada! Invoca la decencia ante esta sed desesperada de venganza, aniquila la noche plagada de enseñas misteriosas, mientras esbozo quejumbroso sobre esta tela blanca el trazo negro de tu ausencia. Piedra informe. Me pregunto qué sentido tiene tener sentido o darle sentido a lo que no tiene o darle más de lo que tiene o menos. ¿Tendrá algo sentido? ¿Por qué siento que nada tiene sentido? ¿Qué sentido tiene sentir lo que ahora estoy sintiendo? Si lo que por ti siento no me ha correspondido. De nada sirve tener sentido si no se siente más que un abismo, si no se vive más que la miseria de existir bajo la tierra, pisoteado, oculto en las tinieblas. De nada sirve haber existido inquieto por tus veldades si las lombrices no hacen más que escapar del brillo inconmensurable de las luciérnagas. Soy un sinsentido perdido en el universo, solo el deseo perimido en la agonía de los versos, un perverso impulso indómito y mal ego. Me subyugo al olvido. Ya no serán las andaluzas sirenas las que despierten a mi ego. Entre las tinieblas blancas del desasosiego soy el fracaso del destino, la piedra informe, labrada sin sentido. Extraña simbiosis Mujer, te invoqué, la insigne cosa que se esgrima en la nada. Ya no puede en mis ojos soportar esta quejumbrosa angustia. La decadencia estrepitosa me ha corrompido el alma. Soy la parodia de tu primer amor o del segundo triunvirato. Soy indigno de tantas cicatrices, de tantas marcas indebidas. Soy ese mártir de piedra, esa áspera indulgencia entre lo que se puede y lo que no. Y que en el silencio insospechado de la noche aciaga plantó en tu cuerpo una luciérnaga inquisidora de estrellas. Soy como esa extraña simbiosis que decanta cuando al crepúsculo muere el amor. El silencio insospechado de la noche aciaga